6 de enero, la victoria de la rendición. Nos damos cuenta de que solo por medio de la derrota total podemos dar los primeros pasos hacia la liberación y la fortaleza. La admisión de nuestra impotencia personal resulta ser, a fin de cuentas, la base sobre la que se puede construir una vida feliz y útil. 12 pasos y 12 tradiciones, página 23. Cuando el alcohol influenciaba todas las facetas de mi vida, cuando las botellas se convertían en símbolos de mi libertinaje y de la satisfacción inmoderada de mis deseos, cuando me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para sobreponerme al poder del alcohol, me di cuenta de que no tenía otro recurso que la rendición. En la rendición encontré la victoria, victoria sobre mi egoísta inmoderación, victoria sobre mi necia resistencia a la vida tal como se me había dado. Cuando dejé de pelear con todos y con todo, empecé en el sendero de la sobriedad, de la serenidad y de la paz.